Aquí está el Guadalajara en la tabla de posiciones. El torneo anterior se suspendió tras diez jornadas, pero como anotaba ayer Hugo, el Guadalajara tiene tiempo sin clasificar a la liguilla por el título del fútbol mexicano. No sé si el Pollo Briseño ya nos escucha. Toño, ¿nos escuchas esta noche? Sí. Gracias, qué gusto saludarte. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te estás recuperando? Hola, Heriberto. Hola a Hugo, a David, a José Herrera y a Roberto. Muy bien, estoy muy contento porque no tengo ni un síntoma así muy fuerte. La verdad, bueno, en realidad no tengo ni un síntoma. A lo mejor por estar en la casa, estar en la cama todo el día y estar acostado, bajar, que hace un poquito de ejercicio, pues te da la pereza. Pero bien más, me siento muy bien, me siento muy bien. He hecho cosas que nunca hubiera hecho, pero bueno, parte de no. Claro. ¿Qué fue lo primero que pensaste cuando te informaron que tienes COVID-19? O que era una broma, o que era mentira, porque yo no me sentía mal. Y le dije, no, doctor, ¿cómo crees? A ver, háganme otra. Y ya porque me hicieron otra el día siguiente y salí positivo. Y a partir de ese momento, pues ya tomé carta que no estaba en el asunto, me aislé, le hice una prueba a mi niña y la mandé a casa de mis papás. ¿Cuántos días llevas aislado, Toño? Desde el jueves, desde el jueves que me entregaron la prueba en la noche. Llevo viernes, sábado, domingo, lunes. ¿Hoy qué es, martes? Martes. Martes. Entonces, ya estás perdiendo la noción de los días. Por último, de mi parte, Pollo, antes de que mis compañeros también formulen preguntas en esta noche, te preguntaría, más o menos, ¿cuándo calculan los médicos que pudieras reaparecer con el Guadalajara? Pues es una enfermedad que ahora sí que no se sabe exactamente cuándo sale del virus o cuándo deja ser el contagioso. Se supone que el jueves nos van a hacer otras pruebas para ver si ya estamos negativos o tenemos la carga viral baja. Ya teniendo la carga viral baja y no somos contagiosos, yo creo que ya me puedo reincorporar con el equipo. Pero hay que esperar, no sabemos cuándo me dio exactamente. El club tiene un protocolo excelente que nos hace cada semana. Nos hacen pruebas, la verdad que nos están cuidando muchísimo y pues de esta semana poco no salí negativo, de positivo. Entonces, creo que yo llevaría una semana, a lo mejor ocho, diez, nueve. Hay que esperar. Adelante, compañeros. Pollo Briceño, espero que te recuperes muy pronto porque es una enfermedad contagiosa y peligrosa. Qué bueno que estás aislado en tu casa y qué bueno que te sientes bien. Pero el problema es que el Guadalajara te necesita en la cancha y no vas a poder estar. El Guadalajara está en un problema de meterse entre los del cinco, el seis, el siete y el ocho. Ya lo sacaron al nueve. Dirse a la zona de repechaje para visitar algún de los clasificados entre el cinco, el seis, el siete y el ocho. Me parece a mí que el Guadalajara tiene que jugarse todo en los dos partidos que le faltan. Uno de ellos es muy difícil contra Pumas que busca meterse en la liguilla. Así es. Bueno, muchas gracias. Me siento muy bien. Es una enfermedad que no sabemos cómo la puede pasar y agradezco muchísimo las buenas vibras. Creo que el equipo está muy bien conformado desde que se inició. Creo que hay competencia interna muy buena. Y creo que mis compañeros están más que preparados para enfrentar este partido. Esperemos que el jueves pueda dar negativo. A lo mejor estar ahí un poco más cerca y el contramuntario un poco más. Ahora sí que ya llenan el partido. Pero cualquiera que sea, ¿no? Están todos ahora sí que disponibles para el profe. Es decir, para nosotros tres. Y lo van a hacer de la mejor manera. No es bueno que nos quedemos sin jugadores. Todos somos importantes en el equipo. Desde el defensa, portero hasta el delantero. Y entre más tengamos a los jugadores y el equipo esté más completo, más fuerte nos vamos a sentir. Pero sé que mis compañeros van a sacar este partido delante. Sabemos que la derrota no nos gustó a nadie en la de Cruz del Sur. Y que, por eso sí que vamos a cerrar. Porque, como dices, no es importante cerrar de local. El repechaje no puede, no vamos a meter en los cuatro, que era el primer objetivo que ya perdimos. Pero meternos entre los primeros ocho es importantísimo. Y hago énfasis, porque necesitamos recibir de local. Y en eso nos vamos a tener un poco más de ventaja para poder pasar a la liguilla. Dentro de los ocho, ¿no? Ahora, Toño, yo entiendo que, y te saludo con mucho gusto, Toño, y te mando un abrazo en esta difícil situación que tienes de salud y personal. Ahora, Toño, futbolísticamente hablando, porque también, correcto, Chivas necesita entrar a la liguilla. Y la liguilla necesita de Chivas también, hace mucho tiempo. Pero, ¿ya una vez en liguilla, Chivas aspira a algo más que a ser un simple competidor? Sabes que Chivas, metiéndose en liguilla, es de los favoritos. Y es de los que, ahora sí que todos ponen sus canicas porque el equipo es grande, ¿no? Es de los equipos más importantes del país. Entonces, el apoyo de la gente que vamos a tener va a ser, ahora sí que, único. Y Chivas siempre en liguilla es peligroso. Ustedes saben de lo que, ustedes que tienen más edad, que tienen mucha más experiencia, que ya vivieron todo ese tipo de partidos. Saben que Guadalajara es muy peligroso en liguilla y no va a ser la sección. Creo que la última vez que se metió a liguilla, Chivas fue campeón. Entonces, si nos llegamos a meter, bueno, nos vamos a meter a liguilla, yo creo que vamos a tener mucho, mucho. Ahora sí que, muchas posibilidades de estar peleando el campeonato, por lo que representa el club Guadalajara. No sé si Roberto o Hugo también quieran preguntar. Sí. Sí, Toño, me da gusto saludarte, Toño. Quería preguntarte, hablas de que no tienes ningún síntoma, o sea, te sientes bien, pero el protocolo indica que te aísles una o dos semanas. ¿Implica también eso, que no hagas para nada ejercicio o haces algo ahí en tu casa? No, de hecho los doctores me comentaron que para que no se me bajaran las defensas, trataba de no hacer ejercicio. Voy a tratar de no hacerlo, pero evidentemente no puedo, porque necesito mantener un activo y no me voy a volver loco. Entonces, si hago bicicleta, dependiendo de los doctores, es una rutinita de fuerza muy simple, no me voy a estar desgastando, si no estoy tratando de mantener en forma. Y para que no se me bajen las defensas, el jueves saber qué carga de gran traigo y a partir de ahí ya poder meterle un poco más fuerte, ¿no? Pero sí estoy siguiendo todas las recomendaciones del doctor, tratar de no hacer muy, eso es muy grave, para que no se me bajen las defensas y el virus me pueda atacar peor, ¿no? Pero no quiero parar, porque también me faltaría mucho cuando regrese a las defensas. Claro. Hugo, te escuchamos. Así es. Hola, Antonio. Deseo que te recuperes pronto y me imagino que estás ansioso ya de regresar a entrenar y a jugar nuevamente, pero bueno, hay que cumplir el protocolo de la enfermedad y supongo que tendrás ahí la prevención y la protección de tu familia para evitar contagios internos ahí en casa. Pero bueno, deseo que te recuperes pronto. Y solamente preguntarte, Antonio, lo del tema de Chivas que comentó Beto y nos recordó que lleva varias temporadas sin calificar a la liguilla, ¿ustedes se sienten presionados por ello ahora en este torneo raro, aparte de las circunstancias del repechaje? Porque, como bien dices, es necesario estar de local en el partido de repechaje. Y en el caso de que no pudiese ser y quedan fuera, ¿qué pasaría, Antonio? Porque antiguamente, recuerdo que los equipos pagaban una prima especial por llegar a la liguilla. ¿Se sigue haciendo eso en Chivas ahora? Bueno, gracias, Hugo. Respondiendo la primera pregunta, mi familia está todo muy bien, gracias a Dios. Todos salen negativos y los mandé a la casa de mis papás. Entonces, mis niñas están todo bien. Y lo que comentas, como dices, ¿no? Nosotros tenemos el pensamiento de estar en liguilla, enfocarnos en liguilla. Evidentemente, el club está en una situación, bueno, así que... No quiero decir que no hemos calificado, pero nosotros como jugadores sabemos que llevamos cinco torneos. Y a lo mejor yo llegué hace un año y ya me tocó uno y medio, bueno, porque se canceló el pasado, porque no calificamos. Y yo siento la presión de que llevamos cinco torneos sin calificar. Y esa es la presión para todos mis compañeros. Y no quiero decir presión, lo voy a cambiar por motivación. Es una motivación nosotros, que ahorita estamos en la Opel Pantel, calificar a Chivas en lo que es la liguilla, ¿no? Que es obligatorio para un club como el de esta magnitud. Y sí, como tú dices, evidentemente hay premios, ahí están los premios que nosotros podemos ganar, pero siempre están condicionados. Nosotros no nos enfocamos en eso. Los premios ya son por ser campeones y entonces están todavía lejos. Tenemos unos premios, pero al final de cuentas nosotros los premios son los del MENI. Nosotros necesitamos enfocarnos en que Chivas esté donde tiene que estar y calificar la liguilla. Y si es entre los primeros ocho, mucho mejor. Bueno, Toño, Toño, yo no sé cuándo cambió la historia de este equipo. Bueno, a lo mejor sí lo sé, pero este equipo, cuando comenzaba un torneo, la meta del Chivas no era calificar a liguilla. La meta de Chivas era ser campeón. ¿Cambiaron las pretensiones del Guadalajara? No, no, nunca. No, pero ahora sí que hay un torneo que donde para ser campeón hay que calificar a liguilla. Entonces yo no me puedo poner como objetivo ser campeón. Sí, que lo tenemos ahí escrito. Hay un papel donde está firmado por todos los compañeros y todos los directivos que es ser campeón. Pero el primer paso para ser campeón es calificar a liguilla. Entonces nosotros, si yo soy recreativo en calificar a liguilla entre los primeros ocho, es porque queremos ser campeones. Pero sí, como dices, David, si vas desde el principio desde que yo llegué, no te dicen, no es calificar, no, es ser campeón. Evidentemente un primer paso es calificar a liguilla. La liga es como hace el torneo y nosotros estamos partiendo de ahí, dando el primer paso para poder llegar a ser campeón. Oye, Pollo, ¿a qué atribuyes que tantos jugadores del Guadalajara se hayan contagiado durante el torneo? No, pues es que no sabré decirte, la verdad, creo que los protocolos del club han sido espectaculares. Creo que otros clubes también se han contagiado muchísimo, no creo que solo Guadalajara, y hay muchísimos más clubes que no tienen a lo mejor la magnitud de Guadalajara y que no saben de los contagios que hay y a lo mejor los hacen públicos pero no hay tanta repetición. Si te evitas, hay muchísimos que tienen 6, 7 mínimo por equipo de contagio. Nosotros tenemos un poquito más porque en su momento se contagiaron 6 de un jalón por estar de una misma burbuja, pero llevamos como 2, 3 meses, 2, 3 meses sin ningún contagio. Creo que lo que hizo el protocolo del doctor y todo eso ha sido espectacular. Va llegando un momento porque todo se está reabriendo, la verdad, todo. Y al final, pues no estamos nunca dispuestos a lo mejor contra el virus. Gracias a Dios solo fueron 3, acaban de dar la noticia que estos están negativos en estas semanas y, bueno, hay que esperar que no sigan saliendo más o que si salgan, como yo pienso que todos se van a contagiar en cierto punto, no sean todos de un jalón, sino poco a poco. Pollo, ¿cuál consideras que es la principal diferencia en la forma de trabajar de Víctor Manuel Bucetich en comparación a la de Luis Fernando Tena? Bueno, la verdad que yo no sé nada ni para comparar ni trabajo, porque los dos son excelentes entrenadores, los dos han sido campeones, han ganado todo y al final de cuentas los dos trabajaron espectacular, ¿no? Cada team tiene su estilo, evidentemente. Y en el trabajo es, ahora sí, como digo, es muy parecido porque se tienen la misma, son mexicanos, saben hablar con el mexicano, saben dirigir a los clubes mexicanos y creo que los dos son excelentes entrenadores. Ahorita estamos con el profe Bucetich y el profe Bucetich nos han implementado una idea espectacular, ¿no? No solo a lo mejor solo enfrentarnos en un estilo de juego o un solo parado, sino ha variado, no tiene esa apertura de estar variando y estar siempre metiendo al suplente. A ver, aquí está tu oportunidad. Entonces, esa competencia interna ha sido espectacular y creo que el profe Bucetich está encontrando en este momento lo que es, ¿no? Es un trabajo que a lo mejor no es siempre temporada, pero a lo largo de esta temporada lo está consiguiendo. Y es un espectro del trabajo. Correcto. Por último, de mi parte, ¿estarías de acuerdo con una eventual convocatoria de Funes Mori a la selección mexicana de fútbol? Bien, yo no soy... El que es mexicano tiene derecho a ir a la selección. Evidentemente, él si se naturaliza y hace el trámite, pues va a ser mexicano y le vamos a arropar como mexicano. Pero sí es evidente que a lo mejor si hay jugadores, por decir, un poco más jóvenes que tienen la oportunidad y están en ese juego como Raúl Jiménez, que lleva la fe espectacular como JJ, como Henry Martin. Y si de verdad el naturalizado como Funes Mori va a marcar demasiada diferencia, bienvenido que se venga. Pero yo pienso que no es necesario. Yo al final pienso que como mexicanos estamos... Que vengan a reforzarnos entre familias, reforzarnos, porque eso sí, para una selección porque hemos conseguido logros importantes en selecciones menores y creo que tenemos la calidad para seguir así, ¿no? Pero bienvenido si es mucho mejor que los mexicanos, ¿no? Bien. Toño, una pregunta más de mi parte. Si el fin de semana, por ejemplo, comenzara la liguilla y en cuartos de final Chivas ya pasó la reclasificación y en cuartos de final Chivas tiene que jugar con el América. Ay, qué lindo partido. ¿Tendría argumentos futbolísticos chivas para eliminar a la América? Claro, claro que sí. O sea, lo que se demostró en pretemporada, evidentemente en la Copa GNP, que se le hizo un excelente partido. Sabemos que América ha tenido sus bajas, evidentemente. En el estadio ASEC, cuando fuimos, no fue nuestro mejor partido. Tampoco fue espectacular el partido, no se lo dio América, claro que no fue así. Creo que ya en ese partido tenemos eso y muchísimo más para competirle a cualquier equipo. Hasta León que viene implacable, la verdad, y se le hizo un partido espectacular, no fue nada aún. Entonces, yo no me gustaría tomarlo en cuartos de final, sino me gustaría tenerlo en la final. Si es que se puede, pero si es en cuartos y tenemos que ganarlo, vamos a ganar y vamos a tratar de hacerle buen partido. Yo no te estoy diciendo que somos infinitamente superior, pero tampoco ellos son infinitamente superior a nosotros. Va a ser un partido muy parejo. Pollo, ¿te afectó en tu carrera aquella... Toño, una pregunta más, Toño, si me lo permite Beto Burreta. Toño, ¿a qué se debe, Toño, la irregularidad de Chivas? Gana un partido, juega muy bien, sus aficionados, que lo ven por televisión, se sienten felices y al siguiente partido falla, baja, pierde. ¿Qué pasa? ¿No ha encontrado realmente en Guadalajara su buen fútbol? Creo que esa pregunta nos la hemos hecho nosotros mismos también, ¿no? Ustedes también a lo mejor sacan sus análisis y nosotros también dentro del equipo lo hacemos, porque el equipo ha llegado a ganar dos partidos, pero el tercero se nos está complicando, empatamos. Y necesitamos tener esa regularidad. Ahorita estoy viendo una serie de Olos Mátil de Mourinho, y es ganar o ganar siempre, o sea, tratar de ganar como sea. Y nosotros creo que nos falta eso, ¿no? Tratar de ganar como sea. Sí, ganando bien, pero esa pregunta de por qué somos tan deslugurales, nos la hacemos también nosotros y estamos trabajando para eso. Esperemos que pronto seamos un equipo sólido que la afición quiere. Toño, mejorate mucho, ¿eh? Que te mejores, Toño. Yo te quería preguntar por último si te afectó de alguna manera en tu carrera la lesión aquella de Giovanni Dos Santos en la cancha del Estadio Azteca. Sí, sí me afectó. No voy a esconder y tapar el sol con el dedo, creo que me afectó. Me excusaron cuatro partidos. Regresé, me lesioné y literalmente perdí toda la temporada donde me excusaron. Entonces, llegó, se afianció el tío en la posición con Mier y me costó muchísimo el torneo pasado tener minutos. Cuando llegó a tener minutos, pues, ¿qué? Al torneo coronavirus. Entonces, creo que evidentemente sí me afectó a lo futbolístico, pero me hizo crecer como persona muchísimo. Y no lo cambio por nada, porque como persona crecí, lo que nunca hubiera crecido en cualquier otra ocasión. ¡Gracias! ¡Gracias!